Yo siempre a él le decía que el alcohol en verdad hace daño, pero ahora a mí nunca me quise escuchar. Por eso, esta canción se la voy a dedicar y no me quiera que la esté. Y eso, que el alcohol no hace daño, piénsalo dos veces. Piénsalo dos veces. Piénsalo dos veces, no cometas el error. El alcohol a ti te pudo matar y tú a tu familia la quisiste ignorar. Pensaste que el alcohol a ti no te hace daño, por eso mi canción te la estoy dedicando. Viste, me ignoraste que yo te lo decía, en el cielo tú estás y que Dios te bendiga. Yo sé que mi canción tú la estás escuchando, siento que mi alma a mí me está hablando. Siento que su alma me dice en mi mente, cuéntale lo mío a toda la gente que escuche mi canción y no me vayan a ignorar. El alcohol a él lo pudo matar, yo siempre a él. En la noche le hablaba a tus amigos a ti, siempre te engañan, destruyen tu vida sin tener compasión. Y a tu madre se le rompe el corazón. ¿Tú crees que tu madre no está sufriendo y que tú te imaginas que se está divirtiendo? Pues no. Esta vez te equivocaste que el alma de ella no seguirá hacia adelante. Viendo que sus hijos se pierden en el alcohol y a su madre le pierden el amor. Estas son cosas que no puede ignorar porque a ti también te puede pasar. Él vestía bien limpio, sencillo y siempre en su cuarto bien recogido. Toda su ropa siempre bien organizada, que hasta ropa de él no siempre usaba. Peleaba conmigo casi todos los días. La madre de él a todos lados lo seguía en su cuarto. Gritaba, ya me tienen cansado. Ahora mismo miré a otro lado. Pensó que los amigos a él le convenían y lo hizo peor. Él destruyó su vida y eso, que el alcohol no hace daño. Piensa los dos veces. Piensa los dos veces. Piensa los dos veces, no cometas el error. Continuaba él ignorando su familia y su rostro cambiaba. Día tras día no podía caminar por un sitio derecho. Si no ha recortado o tirado en el suelo. Pasando días, quizás sin bañarse, sin chavos, sin nada con que alimentarse. Tenía en su mente querer beber y su cuerpo así lo podía sostener. Durmiendo en el piso y en todas las aceras. Comiendo las basuras que a la gente le dejan. Cambió su casa, también su cuarto por el alcohol. Que él se estaba tomando. Confundió un trago con una diversión. Y a su cuerpo no le enseñó el control. El control de no beber cuando ya no podía. Porque por esa razón, él perdió la vida. ¿Viste? Y el alcohol no hace daño. ¿Y por qué a la gente los está matando? Solamente te pido que me preste atención. Y que le pongas el oído a esta canción. Y eso, que el alcohol no hace daño. Piensa los dos veces. Piensa los dos veces. Piensa los dos veces. No coméntase el error. También hay mucha gente que en los parties disfrutan. Y todas las bebidas ellos siempre les gustan. Se dan unos tragos y empiezan a tomar. Y se creen Batman o si no Superman. Que son de hierro y no se pueden destruir. Y así la vida, la cosa feliz. Después, en verdad, empiezan los problemas. Tú buscas pelea en donde quieras. Que sea en los parties, en tu casa o si no en la autopista. Matando a la gente que se encuentra tranquila. Son tantas las vidas que se están perdiendo. Y la gente en verdad no comprende eso. Que el alcohol en verdad hace daño. Y ya es tiempo de mantenerlo controlado. No te pido que tú dejes de tomar. Si no, que te sepas controlar. ¿Viste? Y él siempre me decía a mí que el alcohol no hace daño.